Así que canta tu amiga, ojondrina del Perú, por el oriente peruano, para huano. Mira aquella pampa hermosa, ¿dónde juraste quererme mejor? Mira aquella pampa hermosa, ¿dónde juraste quererme mejor? ¿De qué me sirven que me juraste? ¿Cuándo ahora me despreciaste? ¿De qué me sirven que me juraste? ¿Cuándo ahora me despreciaste? Malo, te fuiste y me dejaste, ¿de cuándo lloraste a mi amarga fuerte? Malo, te fuiste y me dejaste, ¿de cuándo lloraste a mi amarga fuerte? ¿De qué me sirven que me juraste? ¿De qué me sirven que me juraste? ¿De qué me sirven que me juraste? ¿Cuándo ahora me despreciaste? Malo, te fuiste y me dejaste, ¿cuándo lloraba a mi amarga fuerte? Malo, te fuiste y me dejaste, ¿de cuándo lloraba a mi amarga fuerte? Malo, te fuiste y me dejaste, ¿de cuándo lloraba a mi amarga fuerte? Malo, te fuiste y me dejaste, ¿de qué me sirven que me juraste? Malo, te fuiste y me dejaste, ¿de qué me sirven que me juraste? Malo, te fuiste y me dejaste, ¿cuándo lloraba a mi amarga fuerte? Que tú me hayas hecho Cuanto he llorado cuando me llegaste Cuanto he sufrido cuando te alejaste Pero algún día tendrás que pagarla Toda la maldad que tú me has hecho A contar Víctor de Paz Fernández Y la señora Sabina Macario ¡Vamos! ¡Qué lindos amigos que te escuchan! ¡Vamos! ¡Listo! ¡Listo! ¡Ey! ¡Ey! ¡Con alegría! ¡Vamos! ¡Salud, salud! ¡Pásame esa bolsilla! ¡Ricardo Alonso! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos! Gracias por ver el video.